Proyecto del programa de alimentación escolar pasó a un segundo debate en la Asamblea Departamental de Arauca. Procuraduría exige que los estudiantes no pueden quedar sin alimentación en el año 2020. La Asamblea Departamental de Arauca viene estudiando un proyecto de vigencia futuras esenciales para el programa de alimentación escolar de la próxima vigencia. Y desde luego a la amplia audiencia que sigue este importante medio de información. Sí, como usted lo ha dicho, venimos trabajando en un proyecto de ordenanza por medio del cual se asumen o se autorizan vigencias futuras excepcionales para que el gobierno del doctor Ricardo Alvarado pueda dejar contratado el programa de alimentación escolar para la vigencia 2020. Yo quiero manifestarle que precisamente hoy viernes en horas de la mañana le dimos ya el segundo debate a este proyecto. Faltaría ya un tercer debate que seguramente va a ser por allá la otra semana, el martes o miércoles la otra semana. Hay que esperar que se cumplan los tiempos que establece el reglamento interno. El diputado de Arauca, Dumarabel Sánchez, aseguró que existe mala información sobre este proyecto y así aclaró los rumores malintencionados. Se ha venido tratando de malinformar a la gente diciendo que esto es un capricho, tanto del gobernador Ricardo Alvarado como de la Asamblea Departamental de comprometer vigencias futuras pasándose el periodo de este gobierno. Yo quiero recordarles que hace cuatro años se hizo exactamente lo mismo. Se despidió la ordenanza 016 del 2015, mediante la cual se autorizaron vigencias futuras excepcionales para que precisamente el gobernador saliente pudiera dejar contratado el programa de alimentación escolar y el gobernador entrante no tuviera la dificultad de que los niños no tuvieran la comida a partir del primer día de escolaridad. El diputado Araucano manifestó que también hay una circular de la Procuraduría General de la Nación para garantizar los alimentos de los estudiantes. Entonces, frente a esto, hay que acotar también que el señor Procurador General de la Nación expidió la circular 017 del 21 de octubre del 2019, mediante lo cual conmina a alcaldes, gobernadores, concejales y diputados para que hagan las acciones tendientes a que se garantice que los niños van a contar con la alimentación escolar a partir del primer día de labores escolares, es decir, más o menos sobre el 20 de enero, según lo que nos informan. Eso es perentorio, eso es tajante. El Procurador ha dicho en su directiva que esos servidores públicos que no acaten la directriz y lo que establece la ley y la Constitución para estos casos, incurrirán en falta disciplinaria. Eso, en otras palabras, lo que quiere decir es que es de obligatorio cumplimiento aprobar esa ordenanza de vigencia futura de seccionales, tal como se hizo en el año 2015 para el mismo tema. Entonces, a mí, yo sí lamento, por ejemplo, que haya personajes, incluso dirigentes políticos recién electos, que han salido a los medios sin tener conocimiento de la situación, a tratar de sesgar la posición, a tratar de malinformar a la gente diciendo que es que esto es un capricho de los diputados y que esto es un capricho del doctor Ricardo Alvarado. No, ahí están todos los documentos a la luz pública para que la comunidad corrobore que esto debe hacerse porque es una necesidad de que los niños tengan alimentación escolar desde el primer día de escolaridad. El líder político dijo que el procurador regional de Arauca, al parecer, no sabe ni dónde está parado. Y segundo, el señor procurador regional, no sé realmente, con base en qué, mandó una comunicación a la Asamblea el día 6 de noviembre, en la que nos decía que tuviéramos mucho cuidado en aprobar deliberadamente vigencias futuras de seccionales y adicionales y otro poco de cosas. Y el día 13 de noviembre envía otro documento, otro escrito, en el que prácticamente da reversa y anexa la circular 017 del 21 de octubre diciendo que hay que darle aplicabilidad a esa circular. Yo creo que el procurador lo asaltaron en su buena fe, algún dirigente político que le pasó un escrito para que nos enviara esa preventiva, lo asaltaron en su buena fe, lo mal informaron y una vez el procurador regional se enteró que existía la circular 017, pues tuvo que reversar esa preventiva que nos había enviado y todo lo contrario, decir, hombre, denle aplicabilidad a esta circular porque hay que garantizar la comida de los niños. Entonces, todas estas cosas para que quede absolutamente claro que esto no es un capricho, sino que esto es una necesidad y, bueno, allá los dirigentes políticos que siguen tratando de malinformar a la gente, de sesgar la información para confundir a la población araucana. La próxima semana se le dará el tercer debate al proyecto de la alimentación escolar para la próxima vigencia. La próxima semana se le dará el tercer debate al proyecto de la alimentación escolar